Hola bebes, soy Yeyo Carvajal y bienvenidos a mi vlog, así que acompáñenme Hola que tal amigos, soy Yeyo Carvajal Y pues bueno, les vamos a compartir toda la información Hola O sea, te gusta que haya acabado, ¿verdad? Bueno bebes, ya vamos en camino Muy, muy atenta Empezando el día Bueno bebes, ya estamos al destino final Bueno bebes, ya me encuentro aquí en Culturas en tu club Y bueno, ya me corteo y ya va a ser mi diseño para ver cómo, a ver qué tal, ¿no? Y estoy aquí en el Prime, que también va a estar junto con esta aventura Y ya, vamos a ver cómo nos va Nada más en ese grabado, solo que como, este, como, un secuante con este, o sea, no es lo mismo secuante, lo que es Todo eso va a quedar lindo Vamos a ver esto Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Estoy muy fuerte! ¡Gracias! 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 Bueno, bebes, estoy aquí con Theo que nos va a dar la felicidad de todos los tatuajes de los tatuajes que nos realizó a mi hermano Frank y a mí y nos va a dar como un script de todo de qué se trata, qué significa y de qué se basó para hacer los details. Bueno, pues Phoenix obviamente es este el árbitro de este arte. ¡Mira! ¡Está bien hace el Club Phoenix! A ver, cuéntanos ¿Qué significa tu Phoenix? Pues obviamente caerse y levantarse de nuevo. Eso, eso es lo principal. Caerse, renacer dentro de las cenizas, porque cada vez que tenemos un obstáculo obviamente pues renacemos, no tenemos que quedarnos ahí sino pasar, ¿no? Y a ver hermano, tu cruz, ¿qué significa? Pues a mí me gusta mucho, soy muy católico, soy muy creyente, entonces siento que al ponerme una cruz de una manera me cuida, Dios me gusta además el diseño porque el nombre tiene mucho, mucho estilo, mucho flow. Bueno, nosotros estamos súper felices por haber venido aquí a Cultura porque es el mejor lugar para tatuarte y son muy profesionales, entonces cuéntanos cómo los encuentran en redes sociales, dirección porque acuérdense que estamos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. ¿Hasta acá nos vinimos a hacer tatuaje? Bueno, nos encuentran como Cultura Tatu Club Este... ahí estamos en Instagram, Facebook y pues estamos en la primera tour entre tercera y cuarta por mi de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Así que gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta gran aventura de tatuarnos, algo que realmente tiene un significado para nosotros personal y tabeliteo. También para mí. También, obviamente, mira, qué hermoso. Si quieren, pues un buen tatuaje vengan acá y acá a mí. Súper recomendado aquí en Cultura Club. ¡Gracias!